La mala digestión y el limón Si nos encontramos en la situación de haber comido demasiado y necesitar desinflamar y desinfectar el intestino O sufrimos hiperacidez gástrica, el mejor tónico, desinfectante, bactericida, antiséptico es el limón El primer modo es preparar una taza de café amargo, sin endulzar se le agrega el limón y eso se bebe Bien caliente, inmediatamente después de haber comido, esto para la mala digestión, para la cefalea o migraña por causa de mala digestión Como segundo modo, las cáscaras son tónicas, estimulantes, antisépticas, bactericidas, etc. Con ellas podemos preparar un licor que se utiliza como digestivo o bajativo Respecto a la preparación de este licor, en la parte superior de este video voy a dejar el link de cómo preparar el limonchelo De todas maneras, los ingredientes son cáscaras, alcohol puro, 700 gramos de azúcar y un litro de agua Y se bebe en vasito pequeño, siempre después de cada comida Podemos usarlo en forma frecuente, cuando comemos demasiada comida, en bautizos, matrimonios, etc. Para ayudar a la digestión Bueno, y si alguno de ustedes está interesado en saber todas las propiedades del limón Dejo en la parte superior de este video el link para que cliques ahí y veas las propiedades y beneficios del limón Por último, un consejo para que no se nos vayan a podrir los limones Los podemos usar a media luna, una vez que están congelados, sobre las bebidas o refrescos Muchas gracias y hasta pronto